Buenas tardes, este es un mensaje para toda la ciudadanía del estado de Guanajuato y las personas de la ciudad de Irapuato. Solo les hago, les quiero hacer saber que ya con este pinche asunto de ese anexo, ya van como tres, cuatro que me enchalecan estos cabrones que a nosotros ni alcanza. Lo que es esta pinche jalada que se acaban de chutar, el pedo de las mantas del año pasado del presidente, que el ataque es el pinche bar la playa, las amenazas últimamente a la refinería, que según hice yo también. Y ayer cabrones, nos torcieron con una pinche troca blanca MP300 que de pura mamada se bajaron corriendo y ahí dejaron los pinches larguitos, como no nos agarraron los de la guardia putos. Para que se diera cuenta la gente, las mamadas que traen, ahora poniendo hasta cartulinas, que dicen que son de nosotros pinches jotos. No nos creía tan pinches, faltos de pinches huevos putos. Y yo les quiero hacer saber que yo con ese anexo no tuve ni madres que pinches ver. Y nomás se los hago saber porque tal parece que, no sé de qué pinche manera, pero estos objetos para lo que son buenos es para lavar el coco a la gente. Y no me importa si sepan o no sepan o me quieran creer o no me quieran creer, pero yo se los tengo que decir. Porque nosotros no tuvimos nada que ver con este pinche problema. Ni sabíamos de ese puto lugar que existía, ni siquiera teníamos por qué tener que hacer esa pinche mamada. Pinches culeros. Pero parece que están ciegos ustedes y cómo se dejan de volver de pendejos. Seguramente las pinches, las matanzas que han hecho acá, las pinches chatarreras de Celaya, toda esa gente tirada, esas mujeres, todos esos pinches, los del yonque, todas las talacheras, los tres hermanos del mutualismo. Seguramente toda esa gente, nomás serían con los pinches cartulinas que trabajan para mí. Los tres hermanos del mutualismo. Seguramente toda esa gente, nomás serían con los pinches cartulinas que trabajan para mí. Como si toda esa gente que trabaja, ni que no distinguieran pendejos. A ver, seguro todo eso descarga mi número de teléfono, güeyes. Pero bueno. No valen pa' pura madre, ni como pinches patrones, ni como enemigos culeros. Pero debe de comprenderse. Ya se sabe que en la guerra y en el amor todo se vale, pero no se entran pinches hotos. Pinches putos. Pero ahí se ve el pinche miedo que me traen culeros. Pinche miedo que nos tienen, la pinche impotencia que sienten putos de no poder hacer nada. Y como quieran. Yo estoy lleno de problemas. Un pinche problema más, un problema menos. Ya no pasa nada. Pero no les voy a aceptar mamadas que yo no he hecho putos. Chinguen su madre. Ya quítense de andar ahí con sus pinches mamadas. Y ustedes, gente de las diferentes ciudades del estado, no sean pendejos cómo permiten ese tipo de mamadas. Porque esos perros no se mueven sin que por ahí lo salen apoyando algún cabrón de aquí del estado, hombre. Es no pensar cabrones. Y de todo sale a la luz, todo sale a la luz, tarde que temprano. Si no es ahorita, es enseguida. Si no lo agarro, yo lo agarro al pinche gobierno. Si no, acá hay presos, el hijo de su puta madre. Y todo tienen, son rejotos. Todo sale a la luz, putos. Ustedes bien los saben, hijos de su puta madre. Y la gente ha llegado a ustedes. Que esa pinche mamada no la hicimos nosotros. Pinches ojetes. Pero bueno. Eso es lo único que les quería hacer saber allá a la ciudadanía. De todo. De todo le echan la culpa a este pobre güey. ¿Cómo no dicen que las hermanas o sus viejas salen panzonas y también son mis hijos culeros? ¿Cómo no dicen que las hermanas o sus viejas salen panzonas y también son mis hijos culeros? ¡Pinches putos! Ahí se los dejo ahí para que le echen coco a todo el mundo. Y ya quítense cabrones de pinches mamadas. Si sienten que no pueden, levanten la bandera blanca. Y a lo mejor le dicen, bueno, a la talacha los perdonamos, putos, hombre. ¿Qué ando? No hay de pinches jotos haciendo mamadas. Pinches pendejos. Si sienten que no pueden, levanten la bandera blanca. No hay de pinches. Lo andas de pinches. Si se quieren, levanten las sawas y laselseñas talidades band Tan. ¿Carán en mi pareja del chino? Gracias.